Este código es un canto a los derechos humanos de todos. Y este código nos pone a la altura de lo que significa para nuestro país un modo de ser que es la dignidad, un modo de pertenecer que es la responsabilidad y es un modo de alguna manera de relacionarnos que es el amor, la solidaridad y el respeto. Y superar prejuicios, individualidades y sobre todo defender la felicidad colectiva. El código de las familias es una apuesta por la diversidad. El código de las familias también es una apuesta por alternativas. El código va a abrir puertas y tender puentes, los puentes de la vida.